Reacciona, no te piques, me dijeron. Un toquecito ya. No sé si no te piques, subí un nuevo video. Vamos a reaccionarlo. ¿Cuál? ¿Entramos al barrio más peligroso de Medellín este? A ver. No lo he visto, gente. Vamos a darle un toque. Termino de cenar y le damos al free. Al toque, gente. Un toque, por favor. A ver. Muchas gracias. Hola. No vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer, pero estos viajes en grupo requieren muchísima más planificación que un viaje de a uno. Pues si yo literalmente compré mi pasaje el mismo día que volé, o sea, ayer. Básicamente eso creo que es una buena introducción a lo que va a pasar. Espero que les guste este vlog dirigido, editado, aventureado por mí. Ustedes saben de que hacer videos solo es un poco más... En Colombia están las chicas más guapas. Nada más voy de chido. ...para de una vez de nuevo coger la rutina de los videos. ¿Por qué? Porque, ah bueno, no les había contado antes, pero estoy reabriendo mi canal de YouTube con videos de viajes. De hecho, cuando iniciamos, no te piques de nuevo el concepto de los viajes, se lo propuse Alejandro porque yo quería viajar. A mí, para mí, viajar es todo. Conectarse con gente nueva, conocer nuevos lugares. Siento que es lo que más te nutre el alma y a mí lo que me hace más feliz. Siento que con lo de la pandemia puso muy al borde el hecho de no poder moverte de tu país, no poder viajar, no poder hacer muchas cosas. Hoy en día gracias a la quitada de restricciones se puede, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene otro virus y de pronto de nuevo restricciones? Nadie puede viajar de nuevo y todo se va a la mierda. Yo no quiero esperar que pase eso. Así que quiero viajar, quiero aprovechar mi tiempo ya. Y en este video entonces vamos a aventurarnos en el barrio más peligroso de todo Medellín. Ya no quiero hablar mucho sobre eso ahorita. Obviamente en mi canal también voy a subir más videos sobre Medellín. Voy a estar 10 días acá, así que voy a grabar un montón. Así es que si te gusta este video, te invito a visitar mi canal de YouTube que está en la descripción para que puedan ver los demás videos que voy a estar haciendo por acá. Así que nada, estoy acá, pero voy a aprovechar y voy a aparecer contenido para este canal tan increíble que todos amamos. Para empezar, no acabo de llegar a Medellín si no llegué ayer en la noche. Mi vuelo salió como a las 9 de la noche. Gracias Yeraldín por las estrellitas. Soy yo, Potón. Clown Girl. Uy, firme Yeraldín, ¿ahí es? Mucho probable este baboso. Son personas que trabajan en la industria de la música y son súper... Perdón, perdón, perdón. Ahí está, llegó a Colombia ya. Y... Oye, mira, mira, ya nos estamos alistando acá para la solar. Hola, hola, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal? Roberto, hola Linda. Uy, hola, ¿qué tal maestro? ¿Qué tal? Gracias. Y Bastiiiis. ¿Estás conectado? Ya, que estamos listos para el festival a la solar. Eres tu doctor personal, imagino. Te estarán pagando lo suficiente, ¿no? Claro, está la vitamina. Gente, él es Leo, como les dije. ¿Qué tal mi gente? Aquí está Basti. Vamos a ir a la solar ahorita. Bueno, les conté un poco a la gente más o menos lo que hacían. Si quieres contar un poco tú quién eres, qué hacen, a qué me ir, a qué te dedican. Yo soy Leo, el manager de Bastiiiis. Gente, perdón por la chupada de hueso, perdón. Hace menos un mes y medio aquí, grabando el álbum de Bastiii. Haciendo unas colaboraciones con artistas de aquí, artistas de fuera. Hoy tenemos un festival muy grande que se llama La Solar. Y para que vean que en Instagram parece más fácil de lo que es. ¿No lo veáis? No, esta huevada, ya estoy cansado esta huevada. ¿De qué estará mal, gente? ¿De qué estará mal ese pata? Bastiiiis empezó la voz hace unos días, ya para venir acá. Ahora estamos acá, lo hicimos realidad. Está mal del brazo o algo, ¿no? Diabetes o algo así debe tener el pata, ¿no? Cuando te ponen esas vainas, gente, ¿por qué? ¿Es alguien que me diga, por favor? Peruano, vale, también es peruano, pero tú vives en Miami toda tu vida. Sí, yo crecí allá. Yo llegué a los diez años en quinto o sexto grado. La mierda, Miami, brother. Pero soy perucho. Nunca se me ha quitado. Bueno, terminé, gente, de comer el segundo. Ahora viene la sopa. Segundo mes argentina. Llegan hablando huevadas en argentino. ¿No? Yo soy peruano. Un ratito, pergente, me chupé pescado. Me imagino que está recargándose. Anoche ha sido... Ya conté que llegué de vuelo y con las mismas fuimos a las discotecas. Qué buen chupé. Pura tona, nada más. Ha sido tona todos los días, pero por trabajo. La noche anterior también, con la tóxica. Ah, la tóxica. La tóxica, Merangel League, gente, o sea... Pa' todos los faranduleros, ya, pe. La sopa, pe, gente. Espelen un rato. El argentino tiene que cambiar. Pasi tiene de acá, recargarse un poco. Y ya van a ver, de repente, unos siguientes videos. Vamos a estar por acá en Medellín haciendo locuras. Van a ver la verdadera personalidad de Abasti, que es un loquito. Sí, van a ver por ahí. Tienes que quitarle las cadenas. Si me va a filmar este huevón, ya fueron. Se jodió, se jodió. Tienes que quitarme. Y si vas a comer esto, puedes f***ing me. Estaba cruzando en mi lane, rápido, llamé a la velocidad. He estado trabajando duro, ya. He estado trabajando duro, ya. Si piensas que ganarás, ha. No es f***ing duro. Estaba tomando shots, ya. Cold-blooded, icy. Cuidando los números crecer, es lo que llamo Sicing. En la frente, bro. Recuerda cuando me hagan. La seguida crece. Saben cómo me ignitar. Me llamo CEO. ¿Tan cachero? No tengo ni idea de todo lo que ha pasado ayer. Me he levantado hace un rato. De hecho, justo me levanté y estaba saliendo del hotel para almorzar y me encontré con unos seguidores. Miren, no ponen el clip de lo que era. Me lo subió demasiado, obviamente. ¿También eres de Perú? Bueno, yo también soy de Perú. Estoy de visita, estoy de visita. Obvio. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yamilek. ¿Quieres salir del video? ¿Quieres decir algo? Un saludo para mi familia que estamos aquí en Colombia. Bien, vacilando. Cuídense, que disfruten. Soy Yamilek. Buena, Yamilekispe, buena. Desde Perú, ahí nos hemos tomado unas fotos. Pero ahora me he encontrado algunos seguidores de acá de Colombia. Preséntense. Mucho gusto, Jaime Domínguez. ¿Y tú, linda? Mucho gusto, claramente, de Barranquilla. Escúcheme, ¿cómo es que me conocen ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Cómo han llegado a mi persona? Ya, la mano es la de Barranquilla. Yo te sigo literalmente desde que tenía aproximadamente unos 12 años. Pero pongo Instagram, ve basura. 13 años, yo ahora tengo 19. Wow. Y desde chiquito, con tu otro compañero, no me acuerdo del Caprio. Alejandro. Cuando hacían bromas en la calle, cuando así hiciste colaboraciones con Escabeche, con Fede. Literalmente eres de la vieja escuela de YouTube y me crié viendo tu contenido y el de todos esos grandes creadores también. Voy a llorar. Gracias, hermano. ¿Y tú, linda? Yo te conocí por Jaime. Él ama tu contenido. Te comparte todo el tiempo. Y me dio como... Sentí mucho engagement con tu contenido. Me gustó mucho. Y fue ahora que te dimos. Fue como que... Él es el de los videos. Vamos a hablarle. Y además eres una persona muy salida. Lo recibiste muy bien. Qué placer conocerte. Y espero que nos veamos pronto. ¡Auuu! Lo mejor de todo fue que él lo recorrió... Gracias, Mijal, por seguirme. I love you some Ashcat. Tres cuadros para allá. Tres cuadros para allá. Tres cuadros para allá. Caminamos un montón. Yo dije, no, está en el hotel. Clara le escribió. Fue una completa locura. Yo dije, lo voy a escribir por Instagram. No importa que no me conteste porque yo lo quiero conocer. Y él como que no te va a contestar. Y yo claro que sí. Y lo lograba. Aquí estábamos. Qué lindo. Muchas gracias, de verdad, por toda la calidez. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por todo el apoyo. Qué lindo. Ya estamos hablando. Lleva mucho calor. Adelantamos un poquito, adelantamos un poquito. Como le dije, usted va a entender por qué somos sexys en la parte de abajo. Es que acá hay un gimnasio natural. Oye, Clarita. Abajo no te puede preguntar bien qué es lo que tú hacías, de dónde has salido. ¿Es la misma chica? De ser, cuéntame por favor acá la gente. Yo hago marketing digital. Trabajo con una plataforma que se llama Hotmart. Y soy independiente. Puedo trabajar desde cualquier parte. Por eso ahora mismo estoy viendo en Medellín. Es la misma gente, es la misma. Y me dedico a vender productos digitales. Es por eso que hemos congeniado tanto. Porque podemos trabajar de donde sea. Y ahora estás en Medellín trabajando en eso. Sí, exacto. Y estás mudado de Barranquilla a Medellín. Ya, me vine a vivir acá a Medellín. Y me gusta muchísimo. Bueno, de pronto, cuando regrese a Medellín. Ya, también. En unas semanas, nos vamos a ver de nuevo. Obvio. Ya, la gente ponga en los comentarios que les gusta la vibra de la Clarita. Claro, claramente. Ese man habla más que yo y solo tiene un diente. Es de los pioneros del barrio. Ese man lleva más de 40 años viviendo acá. Venga, manito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para qué le digo que no, sí, sí! Que se habla más que yo. Que se habla más que yo. Se habla más que yo. Hablo lo suficiente. No, el problema es que usted lo tiene un diente. Y habla más que yo, güeyón. Es que este diente es para yo remorcar carros cuando va y dicen que se quedan por ahí. Yo que tengo una mecánica. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Para qué ganan el viejo? ¿Para qué ganan el viejo? Mi nombre es Ángel Iván González. De los pioneros del barrio. Hace 43 años llegué aquí, y cuando llegué aquí no había casa. Aquí no había sino poteros. La policía nos perseguía. La gente, por eso los ranchitos ligeros, ahí en tierra movía, entonces llegaba el invierno y los derrumbaba. Empresas públicas, como empezamos a poner contrabando, entonces se quemaba un transformador y se mueva hasta cuatro meses para ir a arreglarlo. Los ladrones robaban los pocos para cambiar por barrucos. Así. Las empresas privadas nos trataban de ladrones. El gobierno atacaba con la policía. Por eso ya este barrio, el nombre de la independencia se lo busqué yo. Porque independientemente de Luciano Posta Loma, independencia tenía que llamar. Nos fuimos a votos porque uno es que había que llamar a José Antonio Galán, que era un comunero. Otro es que había que llamar a Zubayala porque va a pedir por el mandato de Zubayala. Entonces yo le dije, no, este barrio va a llamar a la independencia. Me dijo que por qué, entonces le dije por qué. Entonces me dijo el de Arrocomuna. El embigado en barrio que llamaba a la independencia. Ya, mierda, ya. Para YouTube, para Internet. Monta el beso de... Dice que... Gente, lo que pasa es que me llamó la atención ver su video de No te piques. Porque me dicen que campeonó mi causa Roberto Artigas con una colocha. Eso quiero ver nomás. Campeonó, me dicen. A ver, quiero ver. Sí, es verdad que campeonó. A ver... Buenas, mi querido amigo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué vamos a ver, amigo? ¿Morcilla? ¿Ah? ¿Qué campeona? Tamales. Vea, hay algo muy, muy, muy lindo en Antioquia y es el sabor de abuelo. Antioquia, pide, ¿dónde está el señor? El mismísimo, el más, 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 raco. El patrón, señor. Esta es la manera tradicional de hacer el sancocho en Medellín. ¿Dónde te ve? El sancocho es lo... Aquí. Cogele la pulpa. Esto es Colombia, papi. Aquí campeona. Una fruta que hay en Perú, sí. Ok. Acá le decimos tomate de arco. Buenazo. Como pueden ver, ya nos estamos yendo de la Comuna 13, casi se larga a llover. Y nos hemos ido literalmente rapidísimo. Pero ya estamos acá en el departamento de vuelta. Ahí está, Clarita. ¿Qué tal? Cuéntale a la gente, ¿te divertiste? O sea, tú no eres de acá, tú no eres paisa, así que como turista, ¿qué tal? La gente es muy cálida. Hay muchos lugares, por ejemplo, para tomarse fotos, con mucha historia. Uy, ara, gente. Ahí es mi quaker. Ahí es tu quaker, mi CPP. ¿Qué tal Nico como guía? Nico es un excelente guía. Sabe muchísimo. Todo nos lo explicaba de una manera muy fácil y muy divertida. Ya, tandeo. De hecho, para los que estén interesados... Guapa, ¿no o no? Esa chama en la que un carro dice... ¿Qué pasa, José? No es chama. Colocha, colocha. Bueno, lo mismo. Colocha y chama, lo mismo. Así que les dejo el Instagram de Nico en la descripción para que puedan escribirle y coordinar de repente una visitada si es que se vienen por acá por Medellín. Ahora sí, Clarita, nos despedimos oficialmente. ¿Qué tal? ¿Te gustó salir en un video? De repente... Uy, pero están solos los dos, ¿no? ¿Será que habrá remojado mi causa? De repente te gustaría salir en otro más. Obvio, cuando me invites. Algo que le quiera decirle a la gente de Perú. Algún mensajito. Síganme. ¡Au! Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Como les digo, este video fue un poco complicado de grabar porque no estoy con todo el equipo de no te piques. Pero ya saben de que esto es mi onda. Yo voy a estar haciendo este tipo de videos en mi canal. Así que los invito a pasarse por allá si es que les gustó. Me ha tocado también editar, grabar y todo este video. Así que espero que les haya gustado la edición. He hecho lo mejor que he podido. Y ahora sí, sin más, nos vemos en un video nuevo la próxima semana. Ya saben, todos los domingos. Con un cuento de la cripta. Yo creo que se viene. Yo sé que muchos están esperando los cuentos de la cripta con el cajacho. Así que estén muy atentos. No se olviden de darle click acá abajo al botón me gusta si es que les gustó. Suscribirse al canal, activar la campanita. Y voy a hacer el clásico truco de magia que siempre hacemos en los videos. Mira, tú y yo no nos conocemos, ¿sí o no? O sea, no nos conocemos casi nada. ¿Cierto? Yo en mi teléfono voy a escribir el nombre completo de tu mamá. Ya. El nombre completo de tu mamá. Pongámoslo más picante esto. Si no lo logro, te voy a dar 300 mil pesos que ha sacado ahorita el cajero. Que son como 250, 290 soles. Que pague. Pero si lo logro, si logro escribir el nombre completo de tu mamá, me tienes que dar un besito. La de abajo. Uy. ¿Estás lista? Ajá. Ya sabes, 300 mil pesos. Un besito. Ajá. Es una apuesta, creo que en las dos gana al final, ¿no? A ver. ¡Está increíble! Ok, ¿estás lista? Mira. El nombre completo de tu mamá. ¡Qué besero! Para los que no han entendido, yo le dije que quería escribir el nombre completo de tu mamá. Sí, sí, la palabra del nombre completo de tu mamá. O sea que, te ganaste los 300 mil... No, mentira. Seguro esto a favor. Me tienes que dar la apuesta. Ya, doy. Cuidado, de hoy. ¿Qué pasa? Bueno. Felicidades, ¿no? Este... A Roberto Arpingas. Orgulloso, concha su madre. Que sea peruano, ¿no? Lo logró, mi rey. Lo logró. Bueno.